Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, día lunes, nos encontramos nuevamente aquí con este programa para brindarles la información de la cumbre y de esta parte norte del Valle de Pune. Así que, bueno, el agradecimiento para toda la gente que nos ve siempre, siempre agradecido para la gente que nos ve en el canal y en las redes sociales. Fin de semana casi normal, digamos en cuanto a actividades turísticas, podemos decir, entre comillas. Se ve mucha gente que siempre los fines de semana da una vuelta por la sierra, por la cumbre, por esta zona de Pune, mucha gente en bicicleta. Hay que felicitar a la gente que practica los deportes, pero en este caso vienen muchos grupos de afuera, cercanos a la ciudad de Córdoba, a hacer su práctica acá a la capital del mountain bike, que le decimos en la cumbre por las características que tiene. Así que, bueno, como les digo, un movimiento casi con normalidad, no diríamos que de pandemia, y próximos a esta reapertura del turismo que todos los días estamos brindándoles alguna información. Así que estaremos atentos a qué pasa en un momento que no es el mejor. Digo, en cuanto a cantidad de casos por COVID-19, siempre estamos con casos diarios en las diferentes localidades del Valle de Pune. A quienes nos gusta el fútbol, hemos visto mucho fútbol durante el fin de semana. Boca perdió el invicto frente al equipo Tallarín. Anoche Talleres ganó en la Bombonera, un tanto contra cero. Felicitaciones a Talleres. Boca no jugó, indudablemente su mejor partido. Falló en varias oportunidades. Bueno, y así lo fue, perdió el invicto en su propia cancha. Me sorprende, esto aparte del fútbol, pero la actitud de Tevez, yo como hincha de Boca, me sorprende una vez más la actitud de Tevez pegando un patadón a los 5 segundos del partido sin necesidad y casi lesionando a un rival, un joven jugador de Talleres. La verdad que no se entiende, ¿no? En su mejor momento de los últimos años de Carlitos Tevez en cuanto a lo deportivo, pero por ahí la agresión que tiene, la verdad que no se entiende. Este es un párroco aparte de lo que estaba comentando, ¿no? Las lluvias, lindas lluvias del fin de semana que hemos tenido. Lástima que en alguna parte del Valle de Punilla, por ejemplo, fue tanta la cantidad de lluvia en un rato que acarrió o arrastró esa ceniza de los incendios producidos del mes pasado. El río Pintos, por ejemplo, llevaba el fin de semana bastante ceniza en su río crecido y eso va a parar ¿a dónde? A los diques, en este caso al dique de la ciudad de Cruz de Legio. Bueno, vamos a continuar. Siempre tenemos muchas cositas durante este fin de semana y lo que se viene en esta semana con mucha información, información cargada que vamos a brindar, no solamente de la cumbre, como les digo, sino de todo el Valle de Punilla. Vamos a comenzar con un... Mientras tanto ya tengo unos invitados, ¿eh? Les voy comentando quiénes están hoy con nosotros. Ariel Chiquito Bracamonte, el gran boxeador, campeón nuestro de la cumbre. Ya lo tenemos aquí en nuestros estudios para hablar sobre qué su pelea en Rusia de hace 15 días atrás y qué será del futuro del boxeo de este campeón en peso pesado. Gracias Chiquito por estar. Y por otra parte, Marta Ruth Pérez, concejal de la cumbre, para hablar justamente del tema del consejo, de lo que pasó con esta sesión en forma virtual y muchos temas más. Así que bueno, dos invitados para que ustedes estén atentos en el transcurso del programa. En esta primera parte quiero destacar la buena noticia, digamos, dentro de la desgracia que fue, ustedes recuerdan, hace un poquito más de dos semanas, esta tragedia que ocurrió en Capiz del Monte, donde su papá mató a su nene de 9 años y también intentó matar a su nena de 6 años. Priscila ya está recuperada, ya está en su casa, en Capiz del Monte. Bruno Suárez tuvo la posibilidad de hablar con Brenda Moyano. Bueno, Brenda, han pasado varios días ya, bueno, antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Brenda, ¿cómo, la pregunta del millón, cómo está Priscila? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está avanzando en materia de salud Priscila? Hoy en día Priscila se encuentra mejorándose, ella en este momento está bien, ya le han dado de alta a Priscila, va recuperándose de a poco, siempre cuidándole sus heridas, haciendo los cuidados que ella necesita, que ella necesita día a día y avanzando de a poquito, mejorándose de poco a poco, pasos agigantados, porque es un milagro de que ella esté bien. Pero dentro de todo siempre preservando la salud y el cuidado de ella, que es lo primordial en este momento. ¿Tenés el cuidado con ella? ¿Estás ya directamente, te la dieron? ¿Estás con ella todo el tiempo? ¿Están viviendo juntas las dos? Ahora sí, me dieron el alta, ahora podemos estar las dos, estamos las dos juntas, estamos viviendo las dos, estamos dadas de alta. Tengo el privilegio de decir que puedo estar durmiendo con mi hija, después de tantos días en el hospital, durmiendo al lado de ella en una silla, cuidando de su salud. Hoy en día puedo decir que estoy bien, que está bien ella también, que estamos descansando, que es lo que necesitamos, después de varios días duros que tuvimos, más que todo ella, y acompañándola en este proceso que es lo que necesita. Comienza una nueva vida, tanto para Baco como para Pris, me refiero a Priscila, tu hija. Y hoy comienza una nueva etapa para mí, para Priscila, sacarla todos los días adelante, porque es un golpe muy duro que le puso la vida a ella, la pérdida de su hermano, ella sabe en este momento de la pérdida de su hermano, ya tiene conocimiento, estuvo muy duro y hay que avanzar día a día porque cada día va a costar. ¿Desde el primer día le dijo la verdad a usted, como madre a ella? En el momento que ella salió de la coma inducida que tuvo Priscila, fue llevada a sala común a los días, después de estar varios días en terapia, ella cuando ya pedí a ver a su hermano, tomé la decisión junto con los especialistas, que fueron los que me ayudaron y me apoyaron con Priscila, en decirle dónde estaba su hermano porque era lo mejor, que era mejor decirle a los pocos días, que esperar que pase mucho más tiempo porque iba a ser más doloroso para ella. Bien, entonces para ir terminando, es decir, Priscila está bárbara, Priscila avanza en sus heridas, la estás cuidando, estás durmiendo con ella, bueno, esa unión seguramente a ustedes dos les da mucha fuerza, ella como tu hija pensando también en otras cosas y vos como madre, me imagino que se deben dar mucha fuerza, mucha fuerza ambas. Sí, en este momento lo que ella necesita es muchísimo de mi apoyo y ella lo tiene día a día, por más que duela, porque duele por dentro estar fuerte, pero en este momento lo que más necesito y lo que necesite es el apoyo de su mamá, que es la que tiene hoy y es la que estoy todos los días con ella, así que buscando y tratando de salir adelante con Priscila. Bien, ante todo, Brenda Moyano, la mamá de Tiaguito y la mamá de Priscila, gracias por ser fuerte, ¿no? Sabemos que el proceso tuyo va por dentro, pero ser fuerte para darnos esta nota, así que te agradecemos, de verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de lo que fue la salud de Priscila, pendiente a todo lo que yo también necesité, gracias a los medios también, por la grandísima ayuda que me brindaron a mí, a la nena, en no hacerle faltar nada, así que les agradezco a ustedes por estar siempre con los momentos más difíciles que estuvieron ustedes, así que agradecida con toda la gente de Capilla también, con la gente de La Rioja, con la gente de Chilecito, a ustedes también que siempre preservando y cuidado y siempre respetando los momentos, así que muchísimas gracias por todo eso. La mamá de Priscila y de Tiago, Brenda Moyano. Volvamos con ustedes, hasta luego. La nota en las últimas horas era de Bruno Suárez a Brenda Moyano, la mamá de Priscila, que, bueno, nos alegra que se esté recuperando. Vamos a cambiar totalmente el tema, lo anticipaba hace poquitos minutos, que nuestro invitado, uno de nuestros invitados del día de hoy, y quiero aclarar, no es que yo sea tan petiso, sino que Ariel Chiquito Bracamonte es de una estatura muy considerable, muy alto, y, bueno, nuestro campeón boxeador de la cumbre está con nosotros. ¿Cuántos me di, Ariel? Hola, Sergio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. 1'94. Claro, por eso la diferencia, ustedes verán en pantalla, la diferencia, ¿no? Y ahora estoy un poquito agachado para que salgas. Buen chiste, ¿no? Sí, muy alto y yo medio petiso. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, Sergio, gracias a Dios, ya recuperándome, bueno, estando un poco con mi familia y, bueno, ya volver a arrancar, si Dios quiere, mañana a entrenar. Bueno, recordamos, ¿no? La última pelea internacional que tuvo Ariel fue el 31 de octubre, hace un poquito más de dos semanas, en Rusia, peleó contra Arslan Lajev. Así es, ¿eh? Un buen boxeador, no tuvo la suerte, chiquito, de ganarla, pero sí me parece una nueva experiencia, quedó mucho, se habló mucho. Quiero que vos sos el indicado, Ariel, para contarme cómo se te dio esta pelea, no tuvimos la posibilidad de charlar así, en vivo, y en qué quedó esa pelea y lo que viene, ¿no? La verdad que, bueno, yo arranqué a entrenar antes de esa pelea tres meses antes, vine para acá a la cumbre, estuve haciendo cosas acá, trabajando, y me volví a entrenar allá con 15 kilos más. Me puse a entrenar, bajé 16 kilos, entrené fuerte esos tres meses, y no estaba guanteando, no estaba preparándome para ninguna pelea, me estaba preparando físicamente, y yo, bueno, ya se venía a fin de año, y no había pelea, y no estaba saliendo nada, y empezó a moverse las peleas. El promotor me llamó para una pelea en Inglaterra, yo la rechacé con el entrenador, porque no estábamos guanteando, y nosotros nos faltaba guanteo. Se nos complicó muchísimo para entrenar, por el tema de... La pandemia. La pandemia muchísimo, tuvimos que entrenar a puertas cerradas con mi entrenador, y era muy... mucho problema por el tema de la policía, y todo eso fue complicado. Disculpame, cuando estuviste acá en la cumbre, no tuviste posibilidad de hacer nada, solamente por ahí entrenaste algo físicamente, ¿no? Sí, muy poco, anduve en bici, casi nada. Fueron como unas vacaciones para mí. La pandemia, los primeros cuatro meses, cinco meses, fueron vacaciones para mí. Me tomé un descanso. Y bueno, después me llamaron, me avisaron casi un mes antes que iba a la pelea a Rusia, yo no quería confirmar nada, por el tema que siempre se cae, que se llevó por las dudas, así que lo avisé más llegando a la fecha de la pelea. Ya sí, ya llamé a los sparring que tengo, tres sparring, al final pudo venir uno, porque a los otros se les complicaba para viajar, y con uno solo pude guantear. Y bueno, se hizo lo que se pudo, sé que me quedaron muchísimas cosas por hacer arriba del rim, pero es complicado, mala categoría, mala falta de sparring, la falta de rivales acá en Argentina, sabiendo que vamos afuera con rivales que son muy buenos y son más fuertes muchas veces. Y creo que los buenos, los dos primeros rounds me los gana bien, el primero me tuvo knockout, no me pudo sacar, y después los últimos dos rounds fueron míos, lo decía Tice Sport, y en el quinto salía, el trabajo iba a ser de menor a mayor, íbamos a salir despacio y subiendo. Y bueno, no se dio en el quinto. Es una pelea pactada, ¿a cuántos rounds? A ocho rounds, iba a ir a diez en realidad por título, y después la chicaran a ocho rounds. Y bueno, nos estábamos, nos tenía contra las cuerdas, estábamos pegándonos, y sacó una mano que me hizo una fractura de base de órbita, y ahí cuando yo me agarro el ojo con el, el guante con el ojo, y fue ahí cuando la paró el árbitro, directamente. No estaba para seguir, porque estuve muy mareado, hasta después que ya estaba en la cumbre, también seguía mareado, y andaba así. Y aparte tengo perforado el tímpano, fue una pelea dura, recibí bastante, y bueno, cosas que pasan. Ariel, sí, tuve la posibilidad de ver, después, posteriormente, la pelea, fue una buena pelea tuya, la aguantaste, y bueno, después de haber ido a esas lesiones, se tuvo que parar el árbitro, secuela que todavía está en ese, tanto en el oído, como en el ojo. Sí, pero gracias a Dios, ya estoy bien del tema del ojo, porque encima no nos trataron ningún médico, después de la pelea, tenía para coserme, no me cosieron, porque no había nadie, no había médico, fue todo muy malo, y bueno, se hizo con lo que se pudo, con el profe, porque nosotros no habían llegado ni la gotita, no conseguimos, y bueno, con cinta, encima la presión del avión en Londres, sentía que, pensé que se me había caído la retina, y fue muy feo volver así y llegar, nos paran en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires nos quedamos una noche, en el hotel, viene el COE, nos hacen la hisopata para volver, y nunca les decía que me lleven a un hospital a ver, y no hubo caso, y bueno, ya cuando ya llegué a Córdoba, sí, directamente me fui a la clínica, sacar todo mucho. Ariel, disculpame que te pregunte, con temas del coronavirus, ¿qué te exigieron al ingresar a Rusia, algo? Sí, mucho, antes de viajar, tuvimos que hacer un hisopado de 48 horas, para salir de Buenos Aires, después, como cuatro permisos solicitamos de Rusia, nos mandaba afuera un quilombo, hacer todo ese papel en ruso, después, 72 horas antes, teníamos que presentar el coronavirus en Rusia, permisos, después, para volver también, una vez que ya estábamos adentro, ya podías andar sin barbijo, todo eso, no había protocolo allá. Avanzamos en la reapertura turística 2021, en el marco de la reciente apertura de actividades, anunciada por la provincia, el vicegobernador Manuel Calvo, se reunió con 149 intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, de distintas regiones turísticas de Córdoba. Un trabajo conjunto, para que en la segunda quincena de noviembre, los propietarios de casas de verano y locales, de cualquier punto del país, puedan ingresar a sus propiedades. Además, analizaron habilitar el turismo local, con traslados interdepartamentales, para fines de noviembre o principios de diciembre, y la apertura al turismo nacional, y de países limítrofes, en enero, como anunció el gobierno nacional. Veterinaria El Chaltén, amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito, y débito, de libre y sin cargo, hasta Capilla del Monte. Horarios, de 8 a 13, y de 17, a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos Cami, y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. Cami Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llámanos al 035 48 15 43 49 34. Música Música Gracias por ver el video. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de La Cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino.